La cruz de madera La cruz de madera La cruz de madera La cruz de madera Yo no quiero nada, yo no quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es hallar mi gloria, puse de nada por la madrugada A toda la gente de San Nero que nos acompaña esta noche Hasta la concepción, compadre California Cuando ya me encuentro, le conté a la tumba No quiero pedirles como despedida Que en las cuatro esquinas, caídas en tu piel Como panamita, que llegue el tequila Yo no quiero llantas, yo no quiero penas Porque lo tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es hallar mi gloria, puse de nada por la madrugada Lo único que quiero es hallar mi gloria, puse de nada por la madrugada